Contáctanos por el 0295-267-4800. Somos Neo Espartana 105.5 FM. Desde este momento, Neo Espartana 105.5 FM presenta De todo y con todo, tu magazine matutino, con noticias, entrevistas y temas de actualidad con un sello único y diferente. Y sobre todo, muy pero muy buena música. Con ustedes, Ana Jiménez Carbone. ¡Uy! Muy pero muy feliz día tengan todos ustedes. Bueno, hoy 16 de junio de 2015. Bueno, les doy la más cálida bienvenida y por supuesto agradecerles nuevamente la oportunidad que me brindan de llegar a sus corazones, de llenarlos de alegría y de llegar hasta los sitios más recónditos en donde te encuentres. En tu hogar, en el carrito por puesto, en tu oficina, yendo para el colegio a llevar a tus chamos. En fin, estés donde estés y con quien estés, lo importante es que te mantengas en sintonía de tu programa de todo y con todo, tu mejor magazine matutino. Bueno, y bien temprano, a eso de las 5 y cuarto de la mañana, porque me levanto bien tempranito para recoger unas noticias súper frescas. Quedé impresionada con el color del cielo. Era entre rojizo y anaranjado. ¡Guau! Yo no sé quién lo vio. Yo creo que muchísimos de los que estamos aquí y que tenemos ese regalo de estar viviendo en esta isla paradisíaca como es la isla de Margarita. ¡Qué bellezura! ¡Qué nota es vivir en este paraíso! Así que después de darle amor y más vida a mi salud mental y física y cargada de energía, 100% positiva, llego a ustedes para brindarles una hora de un programa bien variado y ameno. Bueno, resulta que me eché unas vacacioncitas, no voy a decir que forzadas, porque fueron riquísimas, riquísimas. Estuve prácticamente casi un mes con mis hijos fuera. Bueno, ellos viven fuera y tenía ya bastante tiempo sin verlos. Tenía prácticamente dos años y, bueno, les digo que llegué con el alma y el corazón, pero hay hinchido, brota energía, brota amor. Bueno, esa alma la tengo y el corazón, bueno, bombeando. Y, bueno, muchas anécdotas que les contaré y que a veces es bueno salir para otros paisajes y darse cuenta de lo que tenemos y de las cosas que tenemos que mejorar. Y de verdad que nosotros, como venezolanos y venezolanas, tenemos que tener 100% actitud en mejorar en muchísimos aspectos. Así que, bueno, de todo y con todo llega a ustedes gracias al patrocinio del Bodegón de Gusto Deli Gourmet, la clínica dental Plaza y distribuidora a todo belleza. En los controles técnicos me acompaña lo mejor de la radio. Como le dice mi amigo que me continúa, Christoph, Christopher Longa, quien siempre sonriendo y, bueno, y me dio un abrazote de llegada que, bueno, de verdad que uno siente ese calor y ese amor y esa solidaridad y ese compañerismo y uno se siente sumamente feliz. En la producción y locución del programa, quien les habla, su amiga de siempre, Ana Jiménez Carbone, productora nacional independiente, número 27.220 y certificado de locución número 46.662, todos bajo la batuta del licenciado Ramón Roquet. Para iniciar este compás de interacción, pueden escribirme al Twitter, arroba de todo X, 105.5 FM, comunicarte por el teléfono 0295-267-4800, o bien le puedes decir a tus amigos que se encuentran en el resto del país o fuera de nuestras fronteras, que se pueden conectar a la página www.perlavisionradiotv.com y allí cliqueas a Neo Espartana 105.5 FM, donde no solo me podrás escuchar, sino también me podrás ver. Bueno, hoy comenzando, tengo un programa muy variado, pero sobre todo cargado de mucho positivismo, como siempre. Pero primero vamos a relajarnos con una musiquita de esas, así que conchale, que nos conforta y nos lleva al amor. Vámonos con Amy Wynhouse, Will you still love me tomorrow? ¿Me seguirás amando mañana? Yo creo que sí. Ya regresamos en The Toad y Con Toad. Tonight, you're mine completely You give your love so sweetly Tonight, the line of love is in your eyes Will you still love me tomorrow? Is this a lasting treasure? Or just a moment of pleasure? Oh, can I believe the magic of your sight? Oh, can I believe the magic of your sight? Will you still love me tomorrow? Tomorrow, yeah Tonight, with words unspoken You said that I'm the only one I'm the only one But will my heart be broken When the night meets the morning star I'd like to know That your love Is love I can Be sharp on Oh, yeah So tell me now So tell me now Cause I'm always gonna get it Will you still love me tomorrow? Tomorrow Will you still love me tomorrow? Yeah Uh, uh, uh 7 y 8 minutos aquí en de todo y con todo y vámonos entonces al panorama de noticias nacionales internacionales deporte y arte y espectáculos en materia nacional el presidente maduro sobre eeuu nosotros creemos en la diplomacia del respeto el primer mandatario nacional explicó que si la oposición llegara a tomar la revolución venezolana luego tratarían de invadir latinoamérica el pasado sábado se dio la reunión entre la delegación diplomática especial para la regularización de relaciones con eeuu nosotros creemos en la diplomacia del respeto que apunte hacia un mundo en donde todos seamos reconocidos en la construcción de un mundo multicéntrico en donde se pueda compartir el poder del mundo así han sido las declaraciones del primer mandatario del sasol orzano un nuevo tiempo y sus líderes no se amilanan ante la persecución la diputada del parlatino y vicepresidenta del partido denunció que un alcalde de mérida un dirigente de la ula el edificio de un nuevo tiempo en lara y la policía de maracaibo han sido atacados por el oficialismo en los últimos días lo que llevó a la vicepresidenta del sasol orzano a ratificar la decisión de la dirigencia y militancia de seguir defendiendo los intereses y derechos humanos de todos los venezolanos que están siendo afectados por la errada política de este gobierno que ha llevado al país a la escasez el desabastecimiento y la total inseguridad también invitó sol orzano a que les acompañen este próximo miércoles 17 de junio a una marcha matutina hacia la sede de la organización de estados americanos en caracas defensoría del pueblo tramita medidas humanitarias de detenidos taref williazad defensor del pueblo reiteró que hizo la solicitud ante el tribunal supremo de justicia de nuevas medidas humanitarias para seis detenidos de las protestas del año 2014 recordó que dichas acciones legales fueron tramitadas ante la sala penal del tribunal supremo de justicia el defensor resaltó que estas medidas se están dando desde enero la más reciente fue para andrés león un joven que sufre de la cervical y está detenido en carabobo organización de naciones unidas criticó las condiciones de detención de los opositores bueno y resulta que el alto comisionado de las naciones unidas para los derechos humanos 6 rap al hussein criticó hoy las condiciones de detención de manifestantes pacíficos en venezuela y puso en cuestión la legalidad de tal medida y señaló estoy seriamente preocupado por la legalidad y las condiciones de personas detenidas por ejercer pacíficamente su libertad de expresión y reunión dijo en un pasaje dedicado a venezuela en su discurso inaugural en una sesión del consejo de derechos humanos de la onu ellos deben ser liberados rápidamente y de forma incondicional dijo el responsable de derechos humanos del organismo mundial por su parte esas palabras del alto comisionado tergiversan la realidad sostuvo el embajador de venezuela ante la o uno en ginebra jorge valero quien aseguró que su gobierno ha proporcionado a la oficina 6 oportuna y abundante información con pruebas irrefutables de los abominables crímenes cometidos en el contexto de las guarimbas del año pasado asamblea nacional recibió a importadores de carros bueno y este pasado lunes en horas de la tarde estaba previsto una reunión entre las empresas distribuidoras y comercializadoras de automóviles en el país y la comisión permanente de finanzas y desarrollo económico que preside el estado ricardo sanquino según informó el diario el universal una fuente cercana al sector dijo que la audiencia era o es para tratar lo referido a las licencias de importación las cuales desde hace dos años no les son asignadas sin conocer la causa aparente para ello porque el sector cumple con todos los requisitos exigidos por el gobierno para tal fin sin embargo de acuerdo a una revisión exhaustiva que hice a través de todos los medios de prensa todavía no hay resultado con esto así que bueno ya mañana sabremos qué pasó en esa en esa reunión fedecámaras pidió al gobierno tomar medidas frente a la inflación con industria pide cambio de la orientación económica esto es en cuanto al panorama nacional bueno tengo otra información que resulta que el día de ayer salió un nuevo listado de la procter and gamble este resulta que ellos hacen desde toallas sanitarias hasta detergentes y bueno hay un aumento bastante subido sobre todo en tampones que son los que usan este las damas y en la crema para peinar que bueno subió de 1.400 a mí sabía los tampones están en el orden de los 1.400 bolívares y las cremas para peinar están por el orden de los 1.300 bolívares así que bueno este así están las cosas en materia internacional a de paso les quiero señalar que pueden buscar ese listado a través parece que en esta semana van a ser publicados en los diarios de circulación nacional para que todo el mundo evidencia los precios pero todo lo demás se mantuvo en precios bastante asequibles y que esto ha sido aprobado por el sunday en materia internacional eeuu calificó de positiva y productiva la reunión de cabello con tomás chano y es que resulta que esas conversaciones tocaron todos los elementos de nuestra relación bilateral y fueron reuniones positivas y productivas así ha sido señalado por los voceros de la casa blanca esto con referencia al encuentro que se realizó en haití el pasado sábado 13 de junio donde estaban presentes la canciller venezolana quien estuvo acompañada de dios dado cabello y tomás chano y se enmarcó en el proceso para recomponer los desgastados lazos diplomáticos entre venezuela y eeuu las relaciones entre eeuu y venezuela que carecen de embajadores desde el año 2010 se encuentran en tensión recordemos que desde marzo pasado el presidente barat obama firmó unas sanciones contra siete funcionarios del gobierno venezolano en un decreto que se refería a la situación del país caribeño como una amenaza para eeuu marcos rubio reunión shannon cabello resulta extraña y confusa bueno este según una fuente del departamento de estado los representantes venezolanos y estadounidenses habían acudido a haití por invitación del presidente michel martelli para discutir el apoyo de sus países a las elecciones y las labores de reconstrucción en ese país y yo creo que siempre es bienvenida cualquier reunión de diálogo en el ámbito internacional en cualquiera de los ámbitos y sobre todo para recomponer y establecer alianzas sobre todo que nosotros importamos la mayor parte del petróleo a eeuu seguimos con noticias venezuela participará en la 25 vigésima quinta asamblea de la unión africana el papa participará en el proceso de paz en colombia santos pide a la farc que aceleren las negociaciones correa el presidente rafael correa reta a la oposición a pedir la revocatoria de su mandato bueno resulta que se le han recrudecido las acciones al presidente rafael al presidente ecuatoriano rafael correa quien el día de ayer anunció el retiro temporal de dos proyectos legales sobre las herencias y la plusvalía inmobiliaria que han desatado nutridas protestas de la oposición durante la semana pasada en varias ciudades del país de manera que él las retiró temporalmente y él llama a un gran debate nacional sobre esas propuestas legales y señala que el retiro de ellas también busca mantener un ambiente de paz y tranquilidad de cara a la visita del papa francisco entre el 5 y el 8 de julio próximo seguimos con más noticias luis almagro como secretario general de la oea soy gobierno y soy oposición bueno así lo expresó en en el inicio de la sesión de la organización de los estados americanos el pasado lunes en su asamblea cuadragésima quinta y que la misma y que esto hay que aplaudirlo la misma estuvo enfocada en la reforma y modernización de sus estructuras para reconstruir su imagen y convertirse en el máximo foro político regional porque realmente muchas de las decisiones de la oea en sus últimos tiempos fueron bastante controversiales y polémicas entre todos los países porque realmente se veía como un sesgo de mucha subjetividad y bueno siempre se pidió una refundación de lo que tiene que ser la oea así que bueno con mucho beneplácito esta nueva información y sobre todo en esta nueva gestión en donde él dice yo no soy gobierno y soy oposición y consideró y consideró que su cargo lo obliga a ser el más acérrimo defensor de derechos y también del que no tiene voz del discriminado y del que sufre la falta de protección de sus derechos de verdad que enhorabuena hillary clinton pide a obama escuchar a demócratas y nepal reabre monumentos históricos tras terremoto mira esto de verdad que también se recibe con mucha alegría porque de verdad que ese país además de pobre quedó sumamente desbastado con los terremotos las réplicas y bueno que abra sus monumentos históricos y que vuelva a llamar de nuevo al turismo es una manera de avanzar de seguir adelante porque hay que luchar y en la vida definitivamente ante cualquier riesgo ante cualquier cosa hay que luchar y eso es lo que tiene el sabor de la victoria en materia de deportes en las ligas mayores infante pérez y escobar arrasan en votación al juego de las estrellas en la fórmula 1 pastor maldonado viajar repotenciado a austria james rodríguez este jugador de fútbol de colombia considera más accesible a brasil que a venezuela eso me encanta que venezuela ahora se convierta una amenaza en fútbol que maravilla eso hay que aplaudirlo y de eso le voy a hablar porque de verdad que me siento sumamente orgullosa de ladino tinto dunga este también un ex jugador brasilero un gran jugador asegura que brasil no está listo para ganar la copa américa y entre los resultados de ayer tenemos que ecuador 2 bolivia 3 y chile y méxico quedaron empatados a tres iguales hoy tenemos a paraguay jamaica a las cuatro y media de la tarde y argentina y uruguay a las siete de la noche partido que por lo menos en lo particular yo no me lo pierdo en materia de arte y espectáculo mariana vega abrirá show de cheyenne en panamá calle 13 presenta el ciclo de la vida en nuevo vídeo musical jurassic world destronó a avengers como la película más taquillera de la historia yo no la he visto pero me dicen que es buenísima la que si vi y les recomiendo es la falla de san andrés terremoto y la vean en 3d porque verá que los efectos son a temblar se ha dicho y el actor que interpreta a john snow en la serie de juegos de tronos revela que no volverá en la sexta temporada y un venezolano este que estuvo en la tragedia de nepal va a contar todo lo que vivió en un documental vámonos ahora en cuanto a materia de salud que tenemos hoy en materia de salud bueno es que el orégano ayuda a disminuir los dolores menstruales así que bueno hacerse los tecitos de orégano y sabías que las personas que mienten casi nunca usan el pronombre yo eso es verdad es típico que diga aquel el otro yo no sé qué más pero jamás dicen yo fui eso sí es sumamente cierto y hoy se celebra hoy 16 de junio el día internacional del niño africano su proclamación se hizo para honrar a todas aquellas personas que han dado su vida en búsqueda de la libertad en sudáfrica la unión africana mediante esta celebración pretende llamar la atención a la población mundial sobre la difícil situación de los niños de áfrica y un día como hoy en el año de 1863 nació arturo michelena quien fue un pintor venezolano que desde niño demostró excepcionales dotes para el dibujo y la pintura tanto así que a los 14 años de edad se le encomendó realizar todas las ilustraciones de un libro sobre costumbres venezolanas junto a cristóbal rojas antonio herrera toro y martín tovar y tovar se le considera uno de los más grandes pintores venezolanos del siglo 19 y también un día como hoy nació roberto durán es un boxeador profesional panameño retirado apodado manos de piedra quien no vio una pelea con manos de piedra bueno yo estaba chiquita le voy a decir le advierto a todo el mundo yo estaba pequeña pero yo las veía porque a mi papá le encanta el boxeo a mí en lo particular no me gusta ese deporte y bueno durán es mundialmente reconocido como el mejor peso ligero 135 libras de todos los tiempos y también catalogado ampliamente por cronistas deportivos e historiadores boxísticos internacionales como el más grande boxeador latinoamericano y uno de los mejores libra por libra de toda la historia del boxeo y un día como hoy falleció jose carrao bracho quien fue un lanzador venezolano considerado como uno de los mejores de la historia en ese país debutó en la liga venezolana de béisbol profesional en 1948 con tan solo 20 años con cervecería caracas equipo con el cual jugó hasta su desaparición en 1952 y luego pasa el nuevo consorcio de caracas los leones equipo con el que juega en tres periodos y bueno al final en el año 2003 fue exaltado al talón de la fama del béisbol venezolano así que bueno fuera de todo este panorama variado nacional internacional y cargado de noticias vámonos con un segundo temita musical y seguimos en esta onda de relajación vámonos con Michael McDonald's I keep forgetting sigo olvidándote I keep forgetting we're not in love anymore I keep forgetting things will never be the same again I keep forgetting I keep forgetting how you made that so clear I keep forgetting I keep forgetting every time you're near every time I see your smile hear your hello saying you can only stay a while saying you can only stay a while and I know that it's hard for you say the things we both know are true ¡Suscríbete! 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 Inversiones Román Compañía Anónima Allí usted encontrará todo en materiales para la construcción Bloque, pego, cal, grafiado, cabrillas y todo tipo de tubos Cerchas, tanques y pinturas Y también contamos con una amplia variedad de artículos de ferretería Atendida por su propia dueña Leslie Romero Y con una atención esmerada de todos sus empleados Los esperamos en la calle principal de Pedregal Cruce con Bellavista, teléfono 0416-696-6655. Frigorífico El Castillo de la Carne, líder en carnes de primera al mayor y de tal. Lo tiene todo para sus parrillas y cortes especiales a su gusto. Además, pollos fresquitos, milanesas de pollo, víveres y charcutería en general. Frigorífico El Castillo de la Carne, abierto desde las nueve y media de la mañana hasta las siete y veinte de la noche. Ahora con nueva administración para su mejor atención. Estamos en el Centro Comercial Las Villas de la Avenida Juan Bautista Arizmendi. La Fundación Social Santiago Mariño, con sus programas Eres Especial, para la atención de niños con síndromes o discapacidad. Estoy a tu lado, destinado a cubrir necesidades de las personas mayores de 60 años. Nací contigo, asumiendo el control pre y postnatal y entrega de canastillas a las mujeres embarazadas. Siempre contigo, con la entrega de equipos ortopédicos. Se consolida como el brazo ejecutor de las políticas sociales de la Alcaldía del Municipio Mariño. Próximamente, complementará el accionar del alcalde, Alfredo Díaz, y la primera dama, Ladies Malavé de Díaz, para llevar bienestar y mejorar la calidad de vida de todos los residentes del municipio Mariño. Demostrando así que sí se puede lograr. Suspen Compañía Anónima. Ayusta encontrará todo tipo de ballestas, tren delantero, rótulas, muñones, terminales, abrazaderas o grafas, espirales, bujes de meseta, puntas de eje y barras de dirección. A la vez, restauramos bujes de meseta y soporte de motor y cajas. Somos Suspen Compañía Anónima, la tienda líder en suspensión, con la atención de Héctor Sedeño. Nos esperamos en el Centro Comercial AVI, Estación de Servicio Punta Galera, local número 8, Juan Griego. Amigo turista, amigo revendedor, ya no tienes que buscar más. En Muraza encontrarás todo lo que necesitas, en lencería, uniformes, ropa y mucho más. Muraza te ofrece una gran variedad en toallas, edredones, cobijas, las marcas más reconocidas en sábanas y a precios insuperables. Ubícalos en el Boulevard Gómez, esquina con calle Zamora, en Por la Mar. Teléfono 0295-263-4310. Ventas al mayor y de tal. En Muraza, la economía y calidad van de la mano. Muraza. Rico Pollo, el más sabroso y familiar en la isla de Margarita. Rico Pollo, es asado, frito y a la bróster para chuparse los dedos. Rico Pollo, es buenísimo en combos de un cuarto, medio y pollo entero con arepitas. Rico Pollo, del Centro Comercial Las Días de la Avenida Juan Bautista Arismendi. Rico Pollo, el más sabroso en la isla de Margarita. Contáctanos por el 0295-267-4800. Y continuamos con Ana Jiménez Garbone, en De Todo y Con Todo. Y para ti, mujer, que me encanta verte bella y a la moda. Distribuidora a todo belleza. Tiene todo lo que necesitas y a precios nunca vistos. Desde labiales como el Candy Jun Jun, el Uber Oink o el Rosa Barbie. Pero además, polvos compactos, bases, brillos y muchos productos más de la marca MAC. Ah, pero también la bisutería de la más alta calidad. Y lo último en carteras de moda, marcas Nicole y Cucu Beer Michael Kors. Y para el hombre actual, y sobre todo ahorita que ya este domingo celebramos el Día del Padre, tenemos desde llaveros hasta organizadores victorinos, bolígrafos, correas y muchísimas, muchísimas cosas más. Así que no pierdas el tiempo y ven a Distribuidora a todo belleza. Estamos ubicados en el Centro Comercial La Redoma, local número 11, Planta Baja, Los Robles. Y si quieres tener una sonrisa que arrebate las miradas, Tental Plaza es la única clínica en la isla de Margarita que une tecnología y experiencia. Y es que cuenta con los más completos tratamientos de ortodoncia estética y cirugía. Pero también contamos con la última tecnología que ha revolucionado el mundo odontológico. El diseño de sonrisa y blanqueamiento para que luzcas espectacular. Dental Plaza te garantiza un tratamiento con altísima estética, rapidez y a precios súper competitivos. Estamos ubicados en el Centro Comercial Ratán Hipermarket, en la avenida Jóvito Villalba, nivel Mezanina, número 3, teléfono 0295-267-4118. En Dental Plaza llevamos la experiencia de la odontología a otro nivel. Y quieres consentirte y darle un gustazo a tu paladar. Y quieres comprar unas cosas ricas para celebrar el Día del Padre. Bueno, no tienes otra, sino ven al mejor bodegón de toda la isla de Margarita, de Gusto Deli Gourmet, donde encontrarás una extensísima variedad en productos importados. Y si no quieres cocinar de Gusto Deli Gourmet, te facilita esa tarea y te ofrece un sinfín de productos hechos en casa. Pero eso no es todo. Son fabricantes de su propia pasta, la pasta da Vinci, con su sello de frescura y calidad superior. Que no hay pasta en la isla, por favor, pero ven al bodegón de gusto. Ahí consigue desde pasta corta, lingüini, fetuchini, bueno, todo y, como dicen, en casa. Es decir, hecho en casa. Así que te esperamos en la avenida Joaquín Maneiro, esa que tú conoces como la avenida principal de Pampatar. De allí, como a 300 metros del lado derecho, verás una fachada de color vino tinto, entonces habrás encontrado al mejor bodegón de la isla, de Gusto Deli Gourmet. También puedes comunicarte con ellos al 0295-267-2055. Y es que de Gusto Deli Gourmet no es un bodegón más, sino algo más que un bodegón. Por cierto, un abrazo bien fraterno a mi cuñado que cumplió años este pasado domingo. Así que bueno, enhorabuena. Y también muchísimas gracias a mi amigo Jerónimo, quien me está viendo a través de internet. Ahorita me reclamó y me dijo, mira Ana, no me estás dando mi beso ahí por la cámara que corresponde. Un abrazo a Jerónimo. Jerónimo es conductor de un programa, La Hormiga Blues, de Rod Sabroso, allá en Valencia. Espero que pronto nos visites aquí en Margarita y tenerse aquí en este programa. Para mí sería un súper orgullo tenerte aquí. Y bueno, vámonos con un temita que yo quería sacar a relucir. El triunfo con sabor vino tinto. Ya 7 y 37 de la mañana. Y bueno, como todos sabemos, este domingo la selección venezolana dio el primer paso en esta Copa América Chile 2015. Y lo que muchos llaman la sorpresa de la Copa. Para nosotros era algo que esperábamos con muchas ansias. Y que no es un secreto que ante Colombia se han tenido muy buenos partidos. Y el trabajo que Noel San Vicente ha venido haciendo con este grupo se esperaba que rindiera frutos. Todos los que vimos, evidenciamos que el encuentro arrancó con ambos equipos muy ordenados en la zona del mediocampo. Pero con Venezuela un poco más adelantada que su rival. Y ejerciendo una mayor presión con el objetivo de cortar los circuitos del juego de los cafeteros. Con este planteo táptico, la vino tinto además tomó el control de la pelota y opacó a Colombia. Selección que en la previa se mostraba como la candidata a quedarse con el encuentro. No obstante, el equipo dirigido por Peckerman estuvo lejos del nivel mostrado. Y eso lo evidenciamos que no era el mismo nivel que tuvo en el último Mundial de Brasil 2014. Donde alcanzó los cuartos de final sin que la figura del cuadro colombiano James Rodríguez pudiera brillar como se esperaba en este inicio de torneo. La anotación de la vino tinto se dio en el minuto 59 por conducto de su goleador estrella Salomón Rondón. Este morenazo quien con un remate certero con la cabeza dejó sin oportunidad a Ospina, al arquero de Colombia. Quien se lanzó tarde y con ello puso las cosas 1 a 0 para Venezuela. Y bueno, con este triunfo Venezuela consiguió sus primeros tres puntos y lidera momentáneamente el grupo C. Y el próximo jueves 19 de junio se medirá ante Perú quien perdió con Brasil este pasado domingo. Así que muchísima suerte, ¿verdad? La vino tinto, todos somos vino tinto. Y bueno, mucho orgullo de venezolanos y de venezolanas. Y de mucha apuesta y de mucha energía positiva con nuestra vino tinto. Es importante destacarles que este triunfo tiene varias connotaciones históricas para la vino tinto. Ya que es la primera vez que Venezuela le gana a Colombia en la Copa América. Y también es primera vez que la selección venezolana logra sumar tres puntos en su debut en la Copa. Y también en una ocasión anterior en el CTE de Cachamay de Puerto Ordaz, también ganó Venezuela en Colombia. Pero yo quiero, y traje el tema de la vino tinto, porque si bien yo no quiero mezclar nuestro triunfo con el ámbito político, toda vez que me propuse cuando yo dije, mira, yo voy a hacer un programa de radio que sea relajante, que sea de verdad, de todo y con todo, que tenga de todo, que la gente se informe, que la gente aprenda, que yo me divierta, que podamos entreterrernos, pero al mismo tiempo aprender, ¿verdad? Aprender de valores, aprender de tantas cosas. Y yo dije que yo nunca iba a tocar esa lista, la lista política. Pero me veo forzada como venezolana, que amo a mi país y que me siento muy orgullosa y aplaudo con mucho amor el triunfo de nuestra vino tinto, pues resulta que el pasado domingo el expresidente mexicano Felipe Calderón publicó en su cuenta en Twitter algún tuit que se los voy a leer textualmente. ¡Qué pena, coma! ¡Qué juego tan sucio del equipo de Venezuela! Parece que los entrenó Maduro. ¿Qué les parece esa desfachatez de este señor expresidente? Faltarle el respeto a la vino tinto es meterse con nosotros, con los venezolanos y venezolanas. Y además es una burla, es algo tan fuerte, es un Twitter que causó mucha polémica. Y bueno, muchísimos escribieron en contra de este señor, inclusive Enrique Capriles Radoz que le puso, mal chiste, expresidente, la vino tinto somos todos. Yo en lo particular, yo también le escribí al expresidente Felipe Calderón y le recordé una frase de Benito Juárez, donde dice, el respeto ajeno es la paz. Además, recordemos que Benito Juárez fue un abogado y político mexicano de origen indígena y que fue presidente de México en varias ocasiones. O sea que si no cumple lo que decía Benito Juárez, que el respeto ajeno es la paz, estamos. Entonces, terminé señalando, es muy común en los ignorantes juzgar y luego pensar. Vámonos con un temita musical después de esto, cargado. Y bueno, después de poner los puntos sobre la silla, porque la vino tinto, pa'lante. De aquí ganamos Copa América y de aquí para el Mundial. 7 y 42 y nos vamos con un temita del maravino Jorge Luis Chacín, el grupo Bacha Quiero. Quiero. Quiero dibujar tus ojos, quiero regalarte un beso. Quiero que me dejes demostrarte una vez más, que mis palabras solo dicen la verdad. Si quiero amanecer contigo, quiero ser más que un amigo. Quiero que lo nuestro sea una historia sin final, de esas que nunca olvidas con facilidad. Tan solo quiero estar allí de vez en cuando, en lo más dulce de tu voz si estás cantando. Que cuando duermas te protejas con el roce de mis manos, yo solo quiero ser tu eterno enamorada. Tan solo quiero estar allí de cuando en cuando, vestir de flores tu sonrisa y tus encantos. Y gritarle al mundo lo que siento cuando estás aquí a mi lado. Tan solo quiero que tú sepas que te amo. Ruego y le pido al cielo que ponga mi nombre en tu boca Para abandonarme en el azul de tu mirada Para que sepas que sin ti no valgo nada Tan solo quiero estar allí de vez en cuando En lo más dulce de tu voz si estás cantando Que cuando duermas te protejas con el roce de mis manos Tan solo quiero ser tu eterno enamorado Tan solo quiero estar allí de cuando en cuando Vestir de flores tu sonrisa, tus encantos Gritarle al mundo lo que siento cuando estás aquí a mi lado Tan solo quiero que tú sepas que el video Tan solo quiero estar allí de vez en cuando En lo más dulce de tu voz si estás cantando Tan solo quiero estar allí de vez en cuando No te dejas con el roce de mis manos, solo quiero ser tu eterno enamorado, tan solo quiero estar allí de cuando en cuando, vestir de flores, tu sonrisa, tus encantos, gritarle al mundo lo que siento cuando estás aquí a mi lado, tan solo quiero que tú sepas que te amo. Tan solo quiero estar allí de cuando en cuando, vestir de flores, tu sonrisa, tus encantos, gritarle al mundo lo que siento cuando estás aquí a mi lado, tan solo quiero que tú sepas que te amo, tan solo quiero que tú sepas que te amo. Tan solo quiero que tú sepas que te amo y que nunca olvides que te amo. 7 y 46 minutos aquí en De Todo y Con Todo con Ana Jiménez Carbone y bueno, muchísimas gracias por esos mensajes recibidos dándome la bienvenida y sobre todo que se encuentran en sintonía de este programa y que bueno, que ha estado pero muy variado y muy cargado también. Entre otras noticias interesantes y también lamentables, bueno, tenemos que el músico, compositor, intérprete, productor y arreglista venezolano Hugo Blanco, autor de clásicos como Moliendo Café y El Burrito Sabanero y productor de agrupaciones musicales como Las Cuatro Moneras, lamentablemente falleció en la madrugada del domingo. Y bueno, quería hacer un previo con respecto a esto, por cuanto Hugo Blanco representa para los venezolanos y venezolanas y para el mundo también una gran pérdida, porque de verdad que cómo generó ese hombre y rompió cualquier barrera con Moliendo Café. Otra noticia que también me llenó de tristeza pues porque es un deportista que le ha puesto de todo para llegar a lo grande que se encontraba dentro de los ocho primeros del ranking del tenis, como es Juan Martín del Potro. Bueno, este tenista argentino está viviendo una pesadilla y es que me puse a recorrer las redes y en un video difundido, este argentino campeón del US Open en el año 2009 y con 18 títulos en su carrera, ha señalado que después de consultar diferentes opciones y opiniones, se someterá a una nueva cirugía en la muñeca derecha. Ya esta sería la segunda, él después de, él estuvo todo, ya tiene prácticamente como año y medio retirado, empezó con dolencias en la muñeca, se operó, estuvo en rehabilitación a principios de este año, este del Potro, quien ha visto caer su ranking, bueno, se imaginen si estaba entre los diez primeros, pero era el número ocho y ahora ocupa el puesto 578. Bueno, jugó el torneo de Sydney como calentamiento para el Australian Open y llegando incluso a cuartos, pero antes de su primer partido en Melbourne, anunció su baja del primer gran slam de la temporada, ¿por qué? Porque la muñeca no le rindió, le empezó a doler, ahora resulta que se tiene que someter a una nueva cirugía. De verdad que estas son las cosas que le duelen a uno, uno que es tenista, que es deportista, que sabe lo que es el sueño de cualquiera montarse en una cancha y más todavía en esas élites de profesionales. O sea, jugar profesional es una cosa bárbara y de verdad que es lamentable. Ojalá que enhorabuena, de verdad que Los Ángeles digan amén y que de verdad se recupere Juan Martín del Potro y lo volvamos a ver, a ese gigantón lo volvamos a ver de nuevo en las canchas porque de verdad que vale la pena. Otra noticia que la bajé de CNN en español que me llamó muchísimo la atención y que me encantó es que un nuevo sistema evitará que conductores alcoholizados enciendan su auto. Pues sí, señores, resulta que es un nuevo prototipo dado a conocer esta semana por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las carreteras de Estados Unidos y que podría ayudar a mitigar el problema de los conductores ebrios. Según esta Administración Nacional, en el año 2013, al menos 10.706 personas murieron en accidentes relacionados con alcohol en Estados Unidos, que aunque es una cifra menor a la del año anterior, representa un tercio de todos los accidentes de tráfico registrados. Para abordar el problema, esta agencia creó el sistema de seguridad para la detección del alcohol en el conductor. Y este programa utiliza la tecnología para lograr que un conductor alcoholizado simplemente no pueda encender su auto. Para ello se utilizan dos métodos, un analizador de aliento y un botón de encendido que utiliza luz infrarroja. Bueno, esa luz infrarroja, cuando el botón ha encendido, esa luz infrarroja le mide a través del dedo el grado de alcohol que tiene. Y si tiene alcohol en su organismo, simplemente el vehículo no enciende. O sea que si dicha cantidad rebasa los límites legales, el auto no prende. Y bueno, esta agencia no tiene la intención de hacer dicho sistema obligatorio en los Estados Unidos, pero podría estar disponible en nuevos vehículos en el futuro. Y igualmente dijo en un comunicado que este sistema podría ser útil para varios segmentos de conductores, como son los adolescentes y las flotas comerciales. Esto me llamó a mí muchísimo la atención, sobre todo porque yo vengo de allá de Estados Unidos, mis hijos se encuentran allá en Estados Unidos, y una de las cosas que me llama la atención es el respeto a las normas, que definitivamente hay cultura, hay educación vial, ahí yo sí veo, ahí no existe la cornetitis. Olvídense, ahí es que no se escucha, pero una corneta, pero para nada. Pero basta que tú estés aquí en un semáforo parado, está en rojo, medio, se está poniendo amarillo y ya vienen y pi, 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 y te toca la corneta y te atormentan. Eso sucede aquí en Venezuela. Nosotros adolecemos de cultura vial y tenemos que aceptarlo, tenemos que aceptarlo. Fíjense que Venezuela es el país con mayor tasa de mortalidad por accidentes viales de Latinoamérica. Los accidentes de tránsito y los homicidios son la segunda causa de muerte en el país, según cifras de la Cruz Roja de Venezuela, y sostienen que el 70% de los hechos en las vías se originan por imprudencia, es decir, hablar por teléfono o enviar mensajes de textos mientras se conduce, igual producto de conducir bajo estado de ebriedad. El repunte en el número de motorizados también influye. Los motorizados. ¿Cuándo nosotros hemos visto que un motorizado respeta el rayado? ¿Cuándo un motorizado hemos visto que se paren un semáforo en rojo y de verdad que pasa en el verde? No, 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 eso no lo vemos, pero también es falta de las autoridades. Las autoridades tienen que aplicar las normas, tienen que aplicarlas y sancionar. Y definitivamente, así como decía en tiempos pasados, de esa cuña de por qué ser un buen ciudadano y también las hacía Renio Tolina, oye, el respeto, vale, la cultura vial. Yo le decía, mira, pero ese carro se nos va a meter. Yo andaba así como con Renio y me dijo, no, me dijo mío, no, mamá, no te preocupes. Él sabe lo que debe hacer y yo sé lo que yo debo hacer. Y aquí, yo voy manejando, pero yo no sé lo que va a hacer el otro. Entonces yo tengo que mirar el de adelante, el de atrás y el de los lados. Y las motos, bueno, las motos van por su canal. Y en otros países, como aquí en Estados Unidos, van por su canal y van como un carro. En cambio aquí, bueno, uno no sabe si se le va a meter por la derecha, se le va a meter por la izquierda. Entonces, eso es una cuestión de ejemplo. Esas son cosas buenas que uno nos trae de afuera y que en mi trabajo que yo realicé en la Defensoría del Pueblo, yo mucho trabajé con el hecho del mototaxista. Dije que era un fenómeno social, que evidentemente yo aplaudía de que efectivamente se dieran ese tipo de situaciones, pero ¿cómo? Cumpliendo con la normativa, que realmente haya una política de educación vial y que se sancionen a los infractores. Y bueno, lamentablemente llegamos al final del programa. No me queda sino despedirme hasta el próximo viernes a las 7 de la mañana y me voy con esta frase. Sin riesgos en la lucha, no hay gloria en la victoria. Pierre Cornel. Así que este programa llegó a ustedes gracias a nuestros aliados, el Bodegón de Gusto de Ligurmed, la Clínica Dental Plaza y distribuidora Todo Belleza. Me acompañaron en este maravilloso día en el control técnico Christopher Longa, en la producción y locución del programa, quien tuvo el placer de hablarles, Ana Jiménez Carbone, todos bajo la dirección del licenciado Ramón Roque. Qué bueno que terminen de pasar un día fenomenal, cargado de muchas emociones, de muchas energías y que sigamos transitando en esta semana con muy buen pie. Así que los espero el próximo viernes a las 7 de la mañana y continúen con la excelente programación de Neo Espartana 105.5 FM. Chao, nos vemos, pero nos vamos antes con Juan Luis Guerra y todo tiene su hora. Hasta el viernes, un besote. Tú me dices que tu corazón ha sufrido tanto que no le queda la ilusión para amar otra vez. Que has llorado sin consuelo, que no encuentras la razón, pero yo te digo lo viejo pasó. Cariño, lo que viene es mucho mejor. Tú no sabes que la luna no se queda sola, se alegra en un mar de olas. Y le dice a la amapola que espera su cariñito como la guira espera tambora, que todo tiene su hora. Debajo del sol naciente, espera tu amor bendito de nada, vale ser impaciente. Ay no, ay no. Me preguntas como yo lo sé, que te de una explicación, pero con el buen amor solo hay que creer. Con tu traje de alegría, vístete con mi canción y recuerda siempre lo viejo pasó. Cariño, lo que viene es mucho mejor. Tú no sabes que la luna no se queda sola, se alegra en un mar de olas. Y le dice a la amapola que espera su cariñito como la guira espera tambora, que todo tiene su hora. Debajo del sol naciente, espera tu amor bendito de nada, vale ser impaciente. El mar rodeado de estrellas, el canto de las palmeras, la risa del horizonte y la lluvia todos son para ti. El rojo de las callenas y el cielo de nubes bellas, fueron hechos para ti, son para ti. Hasta una próxima oportunidad, esperamos que de todo y con todo haya llegado a ti.